Tu pasaste por mi vida Se quedaron a soñar Tú no sabes que quedaste Con una marca en mi vida Que ya no podré borrar En tu piel y en tu sonrisa Se detuvieron mis ansias Se hizo mudo mi cantar Le pido tan solo una noche Una noche a tu vida Yo quiero morirme en tus brazos Dejar de soñar Dame una noche contigo Una noche más Para cobrarme con besos Tu crueldad Dejarte en mis labios Quedarme en tu alma Por una eternidad Dejarte en mis labios Quedarme en tu alma Por una eternidad Por una eternidad Dejarte en mis labios Y ya me ha ayudado Pasbo en la eternidad Dejarte en mis labios Dojarte en mis labios En mis labios Dejarte en mis labios Gracias.